Lasso acusa al correísmo de intentar asaltar la democracia en Ecuador. ¿Está asaltando a la democracia a la izquierda en Ecuador? Así es, miembros del foro de Sao Paulo han estado trabajando de manera conjunta para acabar con cualquier restillo de democracia, no solamente en Ecuador, sino en cualquier país de Sudamérica, para instalar lo que ellos llaman la Unión de Repúblicas Socialistas Suramericanas. Y en ese sentido podemos observar que la receta pareciera ser la misma de lo que ocurrió, por ejemplo, en Chile o lo que ocurrió en Colombia, pero que inicialmente no funcionó en Ecuador. Vale la pena recordar que Guillermo Lasso tiene apenas un año en el poder. Luego de unas elecciones donde estuvieron presentes elementos muy específicos, como por ejemplo, el financiamiento del crimen organizado transnacional a través de mecanismos de apoyo a la candidatura del candidato de Rafael Correa, Andrés Arauz, que recibió de acuerdo a la misma Fiscalía de Colombia montos importantes de grupos de corrupción. Y entonces cuando se denunció la campaña en contra de Andrés Arauz, candidato de Correa, pues se inició un proceso para desestabilizar al gobierno de Guillermo Lasso. Y recordemos que son los mismos elementos. Son grupos que empiezan con un llamado que luce aparentemente aceptable ante la sociedad. En este caso es el aumento de la inflación y la carestía de productos. Para luego generar en violencia y en desacreditar las instituciones del Estado ecuatoriano, así como también al mismo presidente Guillermo Lasso. Y pues en ese paso se dio ahora una apuesta a el Parlamento para que pasara una moción que acabara con el gobierno del presidente Lasso. Pero afortunadamente se salvó en esta oportunidad. Pero esto no quiere decir que el peligro haya pasado. Todo lo contrario, Jesús. Siento que los elementos que están presentes en el caso de Ecuador van a seguir. Los grupos indígenas vinculados a la violencia callejera están trabajando y están siguiendo de crisis a nivel de América Latina los grupos que se han visto en el llamado RUNASUR. Así es que en estos momentos la democracia de Ecuador está siendo amenazada por diversas acciones híbridas donde el crimen organizado transnacional tiene un papel fundamental cualquiera un individuo que fue hallado culpable y ha sido señalado. En este caso, entonces, Jesús, yo creo que una persona como Rafael Correa que actúa desde Bruselas, apoyado por grupos de la izquierda y del globalismo en Europa, está actuando de manera directa como actor fundamental para incendiar la mecha y que el presidente Guillermo Lasso salga del poder. No por la vía parlamentaria porque no lograron obtener los votos, pero sí por la vía callejera y la violencia que es la que tenemos se va a incrementar en las próximas semanas puesto que los líderes indígenas así lo han anunciado ya.